...cuatro goles antes de cumplir, vamos a ver esa acción, el disparo de Jordi Alba Ha salido desviado a la derecha de la portería del Granada en la primera gran oportunidad para el conjunto azulgrana Ahí Leo Messi, el desmarque, ruptura de Jordi Alba que está en fuero, arranca en fuera de juego Y su disparo ha salido desviado, ahí la cara del hospital en...